Hola mi gente desde Internet, ¿cómo están? El día de hoy vamos a jugar UMA. Este es mi segundo round con este juego completo, sí, porque lo acabé de jugar. Hubieron algunos errores técnicos, pero técnicos relacionados a mi cerebro por distraída y por esa misma razón. Es que pensé haber grabado el juego completo y resulta que no, para nada. Entonces, vamos a comenzar esto. Por cierto, el juego es sobre una leyenda urbana peruana y pues a Bruno de seguro le va a gustar esto. Porque siempre comenta que las leyendas de Latinoamérica dan... Y se va la luz. Como les decía, las leyendas de Latinoamérica dan mucho miedo. Y es genial que en los juegos ahora se esté implementando mucho esto sobre leyendas urbanas de Latinoamérica, valga la redundancia. Entonces, nos dice que debemos de establecer la energía y esto va a ser un problema. Ahorita les voy a decir el por qué. Pero antes, vamos a... Verdad que no puedo interactuar con eso. Ah, otra cosa, ya que lo veo acá. Ustedes no ven el cursor. Evidentemente, porque yo quise quitar eso para que no sea una molestia. Pero a mí me está molestando en este preciso momento porque no... Ustedes no lo están viendo, pero el cursor está entre aparecer y desaparecer, aparecer y desaparecer. ¿Por qué? No lo sé. Buena pregunta. Quiero mostrarles mi lugar, mi santuario. Abre, por favor. No, por favor. Ajá. Este es mi santuario. Y miren, 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 miren la magia, miren la magia. ¡Ah! ¿Cuántos de ustedes pensaron que esto no iba a bajar? Yo lo pensé. Ok. Ya es suficiente. Dejemos esto a un lado. Entonces, también les quería mostrar que esto aquí dice que es el año 2025. Febrero del año 2025. Así que estamos adelantados. Aquí dice, agroinversiones parreño. Creo que es la ñ. Sí, creo que sí. Muy bien. Este es el problema. ¿Qué pasa? Como ustedes verán, está total y completamente oscuro. Sin embargo, su servidora, que es extremadamente distraída, literalmente tuvo que meterse a ver un video porque no sabía dónde estaba el camino hacia la energía, donde tenía que restablecer la energía. Sí, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. ¿Ven esta luz? Brillante, hermosa, preciosa. Yo pensaba que era acá. Y vean, la salida. No podemos hacer nada. Para establecer la energía tenemos que ir. No me acuerdo dónde. No, no puede ser. No, no, no. Otra vez yo en esto. Ok. Creo que es por aquí. Por aquí. No hablo bien, tampoco. Ok. Entonces. Está muy oscuro. Chocamos contra una piedra. Creo que seguimos por aquí. Si mal no recuerdo. A lo mejor me estoy regresando. Creo que me estoy regresando. Ah, no. No me estoy regresando. Ajá. Nos venimos para acá. Esto va a ser un speedrun, muchachos. Y... Ya tenemos energía. Ahora nos dice que podemos volver a descansar. Pero sí. Esto fue extremadamente confuso para mí. Porque literalmente estuve... Es más. Vamos a explorar ahorita. Que está la luz, pero no se ve nada. Al mismo tiempo. Yo choqué con este árbol. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo choqué con este árbol. Choqué... Ok. Eso... Espero que no se me haya trabado la lengua como siempre. Choqué con este árbol 50.000 veces. O sea, estaba peor que jugando Slenderman. ¿Qué? Pero... ¿Vieron? ¿Vieron? Otra vez. Yo aquí. En esto. ¿Qué? No. ¿Pero qué? No. Te pasaste. Te pasaste. Ajá. Por fin salimos. Ok. Muy bien. Continuamos. Estoy aquí. Por cierto, no es una casa donde nosotros estamos. Estamos en una cabina. Aquí no podemos hacer... Uy, se ve algo ahí. Pero no podemos... No, no puedo agacharme. Qué lástima. Hubiese sido genial. Continuemos. Acá hay como un campamento. Vean. Muchachos. F, por favor. F. Al chat. F en el chat. Sí. Ay, sí. Se me olvidó. Se me olvidó por completo. Sobre eso. ¡Un ratón me dio un jumpscare! ¡No puede ser! Muy bien. Ajá. Aquí hay un campamento. ¿Cómo puede ser que se me haya olvidado? ¿Cómo puede ser posi... ¿Qué? ¿Qué? Quieto. Quieto. Ese ratón... ¿Qué le pasa? Vámonos. ¡No! Se me olvidó que esto ocurría otra vez. Sí. Para los nuevos. Yo soy algo olvidadizo. Entonces probablemente lo que acabé de jugar se me olvide. Dice. Enciende un cerillo. Oigan. ¿De dónde viene esa iluminación? ¿Ah? Necesito una iluminación mucho más potente que un cerillo. ¿Qué pasó? Vámonos. No va a ser... No. No se va a poder. ¡Investiga! ¡No puedo abrir la parte! Ok. Ajá. Lo de investigar ya me acordé. Ya me acordé. Tenemos que regresar. Pero adivinen una cosa. No me acuerdo dónde fue. Ya va. Ajá. Estamos cerca. No. Aquí no es. Loca. Aquí no es. ¿Para dónde te estás yendo? ¿Para dónde te estás yendo? Pero es que no, hombre. Tú eres buenísima. Para recordar direcciones. Para eso tengo un GPS. No, mentira. Ya, muchachos. Seriedad. Seriedad. Por favor. Quiero que todos ustedes estén serios y no se vayan a reír de esta pobre alma en desgracia que está jugando esto. Nuevamente, les advierto. Esto es un chiste. Mal chiste. Sí. Pero por favor, no se me vayan a ofender. Si digo un mal chiste. Yo soy media perra también. Ajá. Estamos yéndonos al sitio. No. Pero qué. Se me olvidó que eso ocurría. Muy bien. Está bien. Esto. Vuelve a la cabina. No me lo tienes que decir dos veces. Ay. Bueno. Va a ser un problema regresar a la cabina. Considerando la claridad. Miércoles. ¿Qué pasó? No. Se me olvidó eso. Se me olvidó eso. Yo me voy. Bye. Ok. Ya estamos en la salida, muchachos. No se preocupen. ¡Oh, guate! ¿Qué? Informa a tu superior. No, yo ni siquiera me acordé de eso. Vámonos. Vámonos. No me lo tienes que decir dos veces. Yo sé dónde está la cabina. Vámonos. 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 Cierra la puerta. Cierra. 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 Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Algún problema, Fernando? Sí, hay muchos. Cambio. Hay muchísimos problemas, en realidad. No se te escucha. Si se está cortando. Que tenemos muchísimos problemas. Hay un sujeto allá afuera sin cabeza. Y hay eventos paranormales extraños. Y... Además de eso, debieron de darme una linterna. ¿Qué suena así? No. Huye. Huye. ¿A qué te refieres con huir? ¿Cómo puede ser que se me haya olvidado esto? Ah, ya sé dónde. 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 No me lo tienen que decir. Ya sé dónde. Dónde dice salida. Vámonos. ¡Ah! ¿Qué? No. ¿Pero cómo se me pudo olvidar? No. ¿Qué te pasa? Cerebro, ¿por qué eres así? Vámonos. Conveniente. Fuímonos. Fuímonos. No. No. No puedo salir. No puedo salir. ¿Qué? La cabeza flotante. Ok. ¿Por qué no me dio miedo? Y muy bien. Esto fue Uma. Como sabrán. Y si no lo saben. Lo voy a decir. A mí me dan muchísimo miedo las leyendas urbanas. Me dan mucho más miedo. Por tanto, la llorona. Evidentemente me da mucho miedo. El silbón. El silbón. Lo que es la catástrofe catastrófica. No. Vamos a hablar sobre el silbón. A mí me daba un miedo horrible. Pero en serio la propuesta me fascinó. La atmósfera estuvo excelente. ¿Qué más iba a decir? Porque dije otras cosas relacionadas al juego. Bueno, la parte de la oscuridad. Quizás un poco más la linterna hubiese sido genial. Más que un cerillo. Porque no pude ver muy bien. Y yo particularmente no pude saber hacia dónde yo iba. Entonces sí. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias. Y denle mucho cariño a este juego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.